... Información a toda hora en la televisión pública. Buenas tardes, bienvenidos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, presentó hace instantes en La Plata su futuro gabinete industrial, que será encabezado por la actual ministra justamente del área, Débora Giorgi, la ministra de Industria. Porque tener el mejor y el mejor momento es quizás para nosotros la mejor de las posibilidades y por eso entonces será ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, mi amiga, Débora Giorgi. Ministra de Industria de la Nación desde el 2008, licenciada en Economía UCA, diploma de honor... Diploma de honor por mejor promedio, promoción 1979, socia fundador de Alfa Estudios, realizó trabajo de investigaciones para el Banco Interamericano del Desarrollo y Banco Mundial, dirigió estudios para la Asociación de Bancos Públicos y Privados, Zavapra, y del Centro de Estudios para las Negociaciones Internacionales del CEN y de la UYA, profesora titular de Finanzas Públicas en la UCA, Secretaría de Industria, Comercio y Secretaría de Energía y Minería de la Nación, y ministra de Producción de la Provincia ante el 2005 y el 2008. Para nosotros... Los anuncios hace instantes en el Teatro Argentino de La Plata. Estaremos ampliando toda la información nacional e internacional, hoy en horario especial a partir de las 19 y 30 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.